Amigos, en el capítulo de hoy vamos a hacer un picoteo con productos del mar. Una paila, fierro caliente, mariscos, tanto chilenos como ecuatorianos que nos van a acompañar. Aparte, una brocheta de langostino con una vinagreta ajo perejil que va a quedar increíble. Si quieren saber la receta, síganos. Soy Kio Rodríguez, soy cocinero y buzo. Hoy vamos a hacer dos preparaciones. Modalidad Fast Grill 330-350 grados en el mismo Keveri H1. Vamos a hacer en una plancha productos chilenos, pulpo del norte, loco, invitados, camarón ecuatoriano y langostinos también. Vamos a partir preparando las verduritas para nuestra plancha y nuestra vinagreta ajo perejil para los langostinos. Pimentón. Vamos a sacar la membrana blanca del pimentón. Lo vamos a ocupar completo y vamos a hacer trozos grandes. Un cubito de este tamaño está perfecto. Así con todas las verduras, tanto en pimentón rojo, pimentón verde y la cebolla morada. Ahora vamos directo a nuestra vinagreta de ajo perejil. Vamos a cortar muy finito el ajo en cubitos pequeñitos. Y estaríamos. Como es para marinar y para hacer una vinagreta, no es necesario que sea tan, 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 tan chiquitito. Ahora vamos a cortar el perejil, que yo lo prefiero para estas preparaciones que se usan en cocciones más lentas. El cilantro lo prefiero para que se coma fresco, recién cortadito, encima de una ensalada, encima de un ceviche. Va perfecto. Pero el perejil me funciona muy bien cuando ocupo temperatura. Vamos acá. Todo picado y vamos a condimentar. Un poquito de sal, pimienta. Un poquito de vino blanco. Y terminamos con aceite de oliva. Bastante aceite de oliva. Esto lo vamos a ir brocheando, digamos. Vamos a ir embetunando los langostinos, las brochetas de langostinos. Ya que tenemos nuestras verduras y vinagreta listas, vamos a proceder a cortar el loco y el pulpo. El pulpo, vamos a cortar la cabeza. Que esto no lo tiren. Lo pueden usar para un ceviche de pulpo, lo pueden usar para un pastel de pulpo, lo pueden usar para hacer croqueta. No lo tiren. Corto a la mitad. Y como todo pulpo tiene ocho tentáculos. Entonces nos vamos a ir tentáculo por tentáculo. Haciendo el corte hacia el centro. Lo mismo acá. Tentáculo completo. El loco, este loco ya está cocido. Ya limpio. Lo vamos a cortar a lo largo. Y vamos a sacar unos cubitos más o menos grandes. Para que tengamos el sabor, la consistencia y sobre todo la textura del loco. Aquí vamos a ir cortando cubitos para que vayamos después con todo nuestro misamplar listo a preparar esta plancha de marisco. Lo que vamos a acompañar nuestra plancha de marisco van a ser la brocheta de langostinos con esta vinagreta de ajo perejil. Entonces, brocheta para el keveri. Sin madera, 100% a ser inoxidable. Vamos atravesando los langostinos enteros, con cáscara, con todo. Queremos todo el sabor del langostino. Y vamos a poner langostino tras langostino como cualquier brocheta. Brochetas listas. Vamos a usar nuestra vinagreta, que la receta la preparamos en el capítulo del lenguado. Si quieren saber cómo se prepara, vayan a verla. Para hacer nuestra plancha, vamos a ocupar nuestro santer de hierro y lo vamos a calentar en el keveri. Vamos a calentar y luego lo vamos a empezar a cocinar. Mientras el sartén está en el keveri, vamos a pincerear con nuestra vinagreta ajo perejil nuestros langostinos. Sartén caliente y vamos a agregar el aceite. Eso, bien caliente. Bastante aceite. Y vamos a empezar con nuestras verduras. Locos. Camarones. Vamos a agregar un poquito de nuestra vinagreta. Sal. Pimienta. Y se va a nuestro keveri. Solo sal y pimienta. Sacamos. Vamos con el pulpo. Alineamos con nuestra vinagreta. Y vamos poniendo nuestros pulpos directamente en la rejilla de abajo. Esto se va adentro. Nuestra paila también. Y en un dos minutos volvemos a revisar para los pulpos. Vamos a revisar y ya vamos viendo. Eso, mire. Perfecto. Que agarre el sabor a brasa. El sabor de las verduras. Y todo. Vamos a dar vuelta el pulpo. Bien. Ahí. Vamos a dar vuelta. Vamos a agregar más de nuestra vinagreta. Y entramos. Luego que hemos trabajado con la plancha, con el calor, con nuestra vinagreta que le hemos agregado al pulpo para sacar este sabor a brasa que es increíble. Y lo logramos en este Kedri. Vamos a ir a pasar el pulpo a nuestra plancha y vamos a llevar los langostinos a la rejilla de abajo. Vamos a ir con los langostinos. Temperatura alta. Fast green. Ahí está. Un minuto. Y venimos de nuevo con la vinagreta. Pasados unos minutos. Vamos a sacar nuestra plancha de mariscos. Bien. Y vamos a ir a pasarle la última vinagreta de ajo perejil a nuestros langostinos. Pasados unos 30 segundos, vamos a sacar nuestros langostinos. Perfecto. Vamos a agarrar dos. Y así tenemos un picoteo con productos del mar a la brasa, para que lo puedan disfrutar en sus casas. Tenemos plancha con marisco pulpo loco y los langostinos con su vinagreta ajo perejil. Vamos a probar, pero antes, vayan a ver las redes sociales de Kedri, en YouTube y en Instagram. Y si quieren saber más de productos del mar, sigan mi cuenta personal. Sacamos acá. Vamos a separar. Y ustedes le pueden sacar la cáscara o no. A mí me gusta con cáscara. La crocancia de la piel, de la cáscara, perdón. Está increíble. Y la vinagreta que le íbamos poniendo, con el sabor a humo de la brasa en Kedri, brutal. Ahora vamos a probar los mariscos que tenemos en la plancha. Vamos a intentar agarrar un pulpito, un camarón, un loco. Lo vamos a poner con un poquito de limón. Para darle la cies. Y probamos. La textura del loco, con la crocancia que logramos en el pulpo, increíble. Sensaciones que tienen que probarla. La verdurita le da un sabor muy especial y también humedad a nuestra preparación. Háganla en su casa. Increíble. La verdad es que 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 la